Aquí dentro, la vida es... ...de reina. Las chicas son de reinas. Hasta los productos son de reinas. El certamen producto del año Gran Premio a la Innovación... ...celebró el pasado 19 de diciembre en el Teatro Victoria de Barcelona... ...su decimoctava edición. Cientos de innovaciones lanzadas al mercado desde el 1 de enero... ...y hasta el 30 de septiembre, han competido a lo largo de 2017... ...en categorías tan diversas como alimentación, droguería, parafarmacia... ...electrodomésticos, hogar o bazar. La gala, presentada por Blanca Jenner, directora del certamen... ...y Víctor Díaz Janeiro, trasladó a los asistentes a un animado cabaret. Dice que los productos son divinos, ¿eh? Los productos que aspiran a uno de estos galardones... ...deben obtener la aprobación de un comité deontológico... ...formado por especialistas en marketing e innovación. Pero son los consumidores quienes eligen los productos. Una encuesta realizada a más de 10.000 personas de entre 18 y 65 años... ...pertenecientes al panel de consumidores de NetQuest avala este sello. A estos resultados se les suman los obtenidos a través de diferentes test de producto... ...dando como resultado un ranking de las mejores innovaciones del año... ...en el sector del gran consumo. Nesle, Procter & Gamble, GSK Consumer Healthcare o Whirlpool... ...han sido algunas de las empresas que han apostado fuerte por la innovación en el último año. Nuestra apuesta por la innovación es continua. En Nutrición Infantil nuestro reto es intentar llegar a lo más próximo posible... ...a lo mejor que es la leche materna. Y para nosotros la innovación es siempre intentar igualar a lo mejor del mundo. Y esta innovación para nosotros es una innovación mundial lanzada primero aquí en España... ...replicando estructuralmente dos moléculas que solo existen en leche materna. Este año ha sido un año importante de innovación para nosotros... ...en concreto con dos productos, HS Nutri & Cuida y los acondicionadores en el espuma de Pantene. Son dos productos que vienen a responder a necesidades que creemos que no están cubiertas hoy en día... ...en el mercado español para consumidor y que vienen a mejorar y facilitar su rutina de cuidado del cabello. El nuevo rinomeral Oevera es un producto 100% natural... ...que descongestiona la nariz y limpia las cosas nasales... ...y además proporciona unos beneficios extra de hidratación y efecto calmante gracias a la aloe vera. Y este nuevo producto nace con el objetivo de cubrir las necesidades de los consumidores... ...que además de tener congestión, tiene la nariz seca e irritada... ...debido tanto a la propia congestión como a las alergias al ambiente seco o a la polución. Nuestra apuesta por la innovación este año ha sido principalmente en lavado... ...con la marca Whirlpool y también en cocción y microondas de libre instalación. Los productos elegidos podrán utilizar durante un año el logotipo que les acredita como los mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!